Tienes como pose yo No, no, no Y riéndose para que me enseñan el día ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que me fumé un tabaco No, en serio Me fumé un tabaco Apague la luz Samari ¿La luz? Oye, me atiende para acá Que me fumé un tabaco En la parte afuera de la viviencia me tolita Y el pastor me ha hecho pasar una pena de cogir ¿Ponte para acá? ¿Está grabando? No, grabando, grabando ¿Grabando? No, para que se lo pongas en su campo Un poquito de acá porque la luz esa me... No, no, un poquito de chete para acá en la mano No, no, un poquito de chete para acá en la mano No, no, un poquito de chete para acá en la mano O hace que salga yo con un... Que me voten de la iglesia No, 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 no Tú lo has expulsado, pillate eso ¿Lo has expulsado? Dale, dime, dime a mí Oye, el pastor estaba en la iglesia metodista El otro lo sacaron por lo... Que estaba metido en los derechos humanos Y ahora este No sé si es policía A ver, creo que es Ahora no sé qué es Ahora no sé qué es Me paro a la parte afuera de la iglesia Fumándome un tabaco Invité a un socio Que es católico popular de esos Que no sé si es rubé Católico popular Yo nunca había escuchado eso También fuma tabaco y todo No, no, se puma un tabaco finito O un cigatito se puma Ya tiene... ¿Cómo se llama eso? ¿Qué líquido? ¿Cómo se llama? ¿Tiene líquido chivado? Sí, atravesado ya completo He tomado mucha y ya no puede tomar Lo llevo a la iglesia Para que vaya por el buen camino Entonces vamos ahí Vamos a la bautista Y dice vamos a la metodista A ver si nos gusta más Y se para ahí afuera En la parte afuera Y yo aquí en la iglesia aquí Y yo en la acera aquí Y cuando viene a ver Fíjate Jesús Oye El pastor de la iglesia El poco rato Que estaba echando En la acera Con el tabaco mío Con el tabaco No hay ningún tabaco finito No, 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 no Mira con el tabaco sí Y dice el pastor Por el micrófono Óyeme Aquí hay que estar afuera No puede fumar Ahí afuera Ahí No puede fumar Y después sale otro Diciéndome Que eso es un mal testimonio Que es un mal testimonio Que es un mal testimonio Yo con un tabaco en la acera Yo en la acera puedo estar En la acera de la iglesia afuera Que puedo estar ahí Me parece a mí No sé Yo tengo mi derecho No sé No sé No sé Entonces sale otro Sale otro Eso no es 220 210 Permiso 210 210 210 Permiso Permiso El abierto El abierto La urbina No sé Lo saludó No sé No sé Pero con un gesto Compadre Como es esto ¿Quieres más testimonio? Si ustedes están dando Oye, si van más testimonios Van a la guerra Van a no sé El servicio militar Juran banderas No sé cuántas cosas No sé cuántas cosas Se están metidos en política Y cogí, miré al parque y me fui con Freddy y me dijo vamos, 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 y después me siento allá en el parque y veo al maestro, el otro que estaba dando la clase buena y me explicó bien, me dijo no, a lo mejor el pastor estaba vacío, ya estaba, pero bueno, si ese no tiene, si ese se graduó de pastor en 5 años o 10 años lo que es, para que estudie más o que tenga experiencia, porque una iglesia buena no es un mesita esa cualquiera. He dicho, he dicho, caso cerrado. Yo soy refugiado, pero refugiado ahí en el laberinto tuyo. Refugiado en la cueva de Maján. En la cueva de Maján. Se me lleve la cama después, mira, lleve la cama después allá, para que veas ahí un San Lázaro que nos hay pintado en la pared y un Jesucristo. ¿En tu casa? Sí, pero no hay una imagen, es un recuento de que San Lázaro y Jesucristo es ahí en la casa ahí y vea la India que quemaron los españoles, los católicos que ellos. Que vengan ahí otra parte ahí. Lo que yo tengo que organizar, fíjate. Tú tienes que empezar por organizarte tú, porque... Yo tengo que organizarte ahí. Pero compadre que este infierno, dice Jesús, fíjate lo que dice, que el infierno está mejor que esto. Ahora me dice un loco y me deja loco, me dice que acá compadre como que el infierno está mejor que esto. Y sí, porque en el infierno hay aceite y hay candela, aquí no hay ni aceite ni hay candela. Y las calderas están llenas de aceite, ¿no? No, no, no. Y las calderas están llenas de aceite, ¿no? No, loco, me da por la cabeza. Tú dejes de cobrar a $ la entrada a la sala tuya. No, porque ahí quería a un extranjero, lo bailó con la mochila y todo. Iba con los visitantes y quería ser igual que Che. Le dije, vamos para allá, vamos para mi casa. Cuando entró ella a la casa, con la muchacha ahí, le dije, vamos a pensar y vamos para allá. Le dije, padre, ¿qué te pasó? Le dije, no quiero ser igual que Che, ¿ah? Le fue echándose. Che ya, aparte de la joven. Che, andaba en el monte y en el tierra. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Es la boca de la bala. Vamos para que me diera un contado. Para que la boca de la bala. Ya. Dice que es un refugiado político. Que predica toda esa historia. Él no mencionó político. Es un refugiado que ahí... ¿La iglesia? No, no, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el laberinto? ¿Te la coge? ¿La coge es majada? La coge es majada, la coge es majada. Es no, loco o la cosa. El oso. El oso de majada. Vamos a ver. Marocame. Es que es lo que te dice. ¿Qué haces? No, yo llego porque tienes que ir con un triple. Tienes que llevar una botellita de ron, una caja de cerveza. Me voy a pedir un bistec de red. Un bistec de caguama. Come, chico. Come primero, come. Llen el tanque. No, llen el tanque. Vamos de abajo. Vamos de abajo. Te dejamos de acá, en serio. Vamos de abajo. No, luego a ninguna parte. ¿Tú te acabas cuando tu chocotá? No, esto es mentirita. Ah, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Tú grabaste todo eso ahí también? No. No, para seguir después que... No, sí, estaba grabando, pero... Pues mira, ahora él tiene ahí que poner internet. Sí, tomate la sopa. Internet. Si tiene algún amigo, algún socio que tenga internet, dime que te guste.